Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Blue Mary le declara su amor a Claudio Valdivia y recibe sorpresiva respuesta. Descubre el impactante momento en que Blue Mary confiesa sus sentimientos en ganar o servir. Nuevo avance exclusivo de ganar o servir. Las emociones están al rojo vivo en el próximo episodio de Leality. Claudio Valdivia queda perplejo cuando Blue Mary le confiesa sus sentimientos durante una íntima escena entre los participantes. Tensión y confesiones, Blue Mary revela sus sentimientos en ganar o servir. Las cámaras capturan el tenso momento en el que Blue finalmente expresa su admiración, me encantas de verdad, te lo digo. Me gustas mucho, confiesa. La reacción de Valdivia es pura sorpresa, acompañada de una risa nerviosa. Sin rodeos, Blue pregunta, ¿qué piensas? A lo que Valdivia responde con cautela, cambiará algo. Luego, revela su posición, te considero encantadora y talentosa. Me gustaría seguir conociéndote, pero no busco el amor, declara el exfutbolista. El resto de los participantes perciben la tensión en el ambiente y anticipan que este momento no terminará bien. Creo que esta escena no fue cómoda para Claudio, analiza Mariela Sotomayor. No te pierdas el próximo episodio para descubrir qué sucede después en ganar o servir. ¡Gracias! ¿Qué pasa?